Camarón como se le ocurre mire usted me acaba todo el tiempo que porque yo manejo así manejo allá pero camarón se con tantos años de experiencia y de que nos acaba nos recorrige y cómo se le ocurre poner este parqueado a su cama desde el retro desde allá y si sabe y mire sabe cuál era el error a su suyo como conductor yo que le podía dar un carro y venía allá y me metía de frente lo mismo no piense que no porque tenían de espacios en otros parqueos que están hasta allá lo pudo haber hecho para la próxima que usted quiera acabarme disculpen mucho pero el fin me parque bien sí o no sí ah porque venías ahí lipe lipe le dijo que así no me iba diciendo va atrás, va atrás, va atrás, está ahí está bien me dijo no pero es muy nervioso porque Marlon venía conmigo Marlon venía conmigo Marlon venía conmigo adelante conmigo de copilón y chugas pero no discrimina a la madre es que no le he hecho es amor vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba no puede encontrar usted viejo no puede encontrar no puede encontrar usted no es que no es que no me quiere estar amparando a la fuerza no no a la fuerza chama mire uno nunca hay que decir lo contrario porque así mismo decíamos lo contrario de sapo y mire sapo está pero el sapo es porque así es declarado es diferente vaya y el dicho no madre que ve marita loca mira que la saque a ver que va a tener es que de tener va a tener pero el sapo tiene cama hombre pero los gustos son diferentes no pero 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 hoy en la mañana como sufrimos en la serie con Marlon no hombre como hombre hacelo mamá no que pena mamá mamá ay no pero ni modo ya estuvo ya la corazón mire te quiero decirle algo porque yo sé que te dijo quitate quitate que me lo voy a acabar que vos sos acabada no no mire la pregunta del millón venimos por la alejandra porque supuestamente va a salir va como ir al proceso no se ha preguntado ni siquiera he visto los mensajes ya había dormido es que eso de que o sea ya tienen alta sí pero cuando están esperando la respuesta de los jubis como tres horas o sea que podemos ir a comer y regresar o vamos al cine y regresamos me quedé besar va besamos lo que les agarra es que como ya saben cuando vos venís para el hospital va y te piden pistos rápidos pero cuando ya vas de salida ya saben que ya no les vas a tardar y como que tardan y ahí tienen que ver el piso ah es que cuando es con el seguro a mi como a las cuatro de la tarde me habían dado el alta ¡Uy! ¡Gracias! Sí. ¿Cuándo? ¿Quién vino? ¿Vos? Ah, operaciones indiferentes. Ah, no, es que vos no he estado ahí hospitalizada. Sí, pero yo creo que se viste en el aplástico, entonces también tiene que ver eso, ¿no? El seguro, lo de la ciudad. ¿Qué te vas a curar? ¡Ajá! 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 ¿Eso es la medicina, o la vitamina? ¿Vitamina o la vitamina? ¡Vitamina, eh! ¿Solo? No me acuerdo, pero me han dado bastante. ¡Dobla tag! ¡Dobla tag! ¡Distrofa, feno! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estamos grabando series! ¡Ah! ¡Alarma había puesto las nueve para tomarse una también! ¡Ah! ¡Dobre y cabía falta! ¡Quieres ver! ¡Ajá! 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 chile yo quiero a frena pica hasta la armando de todo el otro medicina y nombres también y ahora cada 8 cada 12 es la que chica más responsable el ensayo para todos quiero quiero que los quiero que agarren no poquito no todo 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 y una bebió enséñale fondo 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 el agua y no se la vida va de negocio más señales y no lo único que es con el sabor de la vinagre este ácido esto está feo pero de picar picar no pica chama está ácido no pica de verdad no pica chama una vez yo en el taco compré uno yo a comprar mango no pica no pica no pica no pica de mango de este mismo también es que el chile está bueno pero el vinagre es muy ácido están a eso la ruina pero el chile chile 7 del mero mero de gallo sí hospitalizamos la de solo a no 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 me gusta mostrarles si es que de verdad que vamos a ir a quien le preocupa eso y creo que nos dejan entrar hacia todos ayer también y yo le dije a Tico porque yo le compre unas cosas a la Ale y yo le dije que yo se las iba a llevar entonces yo le dije a Tico que yo se las quería llevar que él las echaran en el bolsón para que el de seguridad no las diera y vino y salió Tico y me dijo ahorita que supuestamente con novia pueden entrar todos yo le dije a Tico mira creo que me llevaste el favor de meter esas cosas en el bolsón si usted la puede llevar dijo el triunfo y se la llevó ya no me quedo tiempo de llevarle las cosas no ve que llega ya va abre la puerta que onda carne molida aquí te manda la vez y aquí te manda el chistín así carne molida es que como que el día anterior así estaba bromeando ella como ella andaba más o menos así en sus cabales todavía entonces le decía carne molida incluso solo llegó y le dijo la gente a que viene el hijo todos vienen por lo mismo yo vengo a ver a esta casa y se me quedó es que le están atentos que es como que ni siquiera le quiero que no no atento la cuestión es que hay ya hablé con la muchacha de la aseguradora ajá este rubro de acá sí se puede cancelar en tarjeta pero esto es en efectivo nada más esto es solo el copago ah pues no le da mucho si no fue tanto no este 105 ¿qué tanto? ¿qué tanto? ¿qué tanto? ¿qué tanto? ¿qué tanto? me pago gasto hospitalario y esto que va también el ¿cómo se llama? los honorarios no el gas ah el deducible va acá que es un 125 pero lo bueno es que lo pagó el deducible todo el año si no hubiera sido con el seguro ¿cuánto? ponerle el 80% a esto están como ¿qué? unos 3 mil dólares quizás más quizás 4 mil dólares 80% lo seguro ah pues está bueno ¿y no podemos entrar a la vela? ¿ah? ¿no podemos entrar a la vela? no sé yo estoy descargado de ir es que sabe como quiero yo que vaya saliendo así como una silla de ruedas que todos le digamos sorpresa vamos de aquí podemos entrar sí pero no nos ha visto aunque sepa que veníamos no pero yo soy de la vela que llegué a la silla de ruedas la voy a sacar en silla de ruedas ¿no entendí? ¿qué hemos comido? ¿la voy a sacar en silla de ruedas? ah ¿por qué va a sacar? ¿ya? ¿ya puede pagar? ¿ya puede salir? ¿ya puede salir? porque me llame por una silla de ruedas no o sea ya puede pagar no puede salir todavía mientras no paguen o sea no la sacamos a escondidas ¿se quiere abre por atrás? está pagando no es que tiene que ser afuera hay pacientes no podemos ser tan irrespetuosos ay yo ¿ah? allí donde estábamos ayer en la mera entrada viejo y si le damos un susto y la vuelven a entrar ¿por qué? ¿ya la viste? ¿y está vendado así o como? aquí nada más así solo el parche que le pongan en los ojos decíle para que no lo veas y después le quitamos sorpresa ah de veras ¿qué le digas? se me olvidó con él aquí que la maneja aquí ¿tenemos a los ojos? ¿qué le digas? y que le tapen los ojos pero vamos pues pero vamos pues vamos pues y que le damos y que le damos ah pero ¿y quién va a pagar eso? la tarjeta el problema es que yo como Oscar se me sentó a la par y empezó a hablar ¿quién? con Oscar el suscriptor allá ajá no pude ni terminar de lavarme los dientes ni nada entonces me viene sin bolsón ni nada no o sea yo no sé quién va a pagar esto pues pregunto no su tarjeta yo ya me explico esto de aquí con tarjeta